Mundo Hobbit, mundo mejor Muy buenas gente, ha empezado ya la primavera super fuerte y tenemos un montón de trabajo que hacer porque el año pasado empecé con el semillero y tras todo el invierno se ha destrozado entonces voy a empezar a hacer uno nuevo pero antes de eso hemos puesto el valioso guisante la Illarra ahora veréis cuál es el proceso bueno, ahí tenemos a Tete que está pasando la máquina para poner el guisante ahí vamos antes de poner las semillas solemos abonar con estiércol nuestra tierra para que sea mucho más fértil mañana nos da un tiempo malo cambio de temperatura y mirad quién está por aquí ¿Quién está ahí? Orión Gualdilla bueno, ya hemos echado todo el guisante y esperar a que crezca para poner los palos o sea que poco a poco viene mal tiempo fijaros bueno, ya ha rajarrido una adena o indican esta tera esta semana saldrá todo el guisante esperemos una de las cosas que nos gusta es aprovechar los recursos que tenemos en nuestro entorno y como aquí hay un enorme cañaveral Tete marca las cañas y corta de uno en uno las puntas para hacer de sustento del guisante así tirar hacia arriba y ya solo nos quedaría recoger el fruto bueno Tete está ahí preparando las cañas para los guisantes y las sobras al monchón vale estamos preparando cañas pero va a llover va a llover está lloviendo ala que burra vale Tete Alta equipo venga Alta vamos J J J Miren como viene el guisante ya ya veis los pinchos que hace para clavarlos en la tierra y ahí está el paquetón lo tenemos que lo tenemos que llevar hasta arriba pasa que sugi sugi con las cañas desde allí abajo desde las caravanas hay que llevarlas hasta allí arriba ¿dónde están las ovejas? todo no está ahí y ahí vamos poco a poco de burra ahora gollarra empezaba a ponerse ya oscuro son las siete aquí andamos aquí andamos aquí andamos de embotellas embotellando a ver enero para primavera verano estoy lloviendo para la temporadita embotellando va upale yep Tete va por marcha de burra va esto otra vez ah mira 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 está stop stop cámara y acción stop ya va Ya va. Aquí estáis de foto, eh, los hermanos. Se deja, ¿no?, dos meses a embotellar. Ya por fin hemos terminado de embotellar todas las sidras. Ahora solo toca esperar para degustar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No le hago hoy, chica, eh. No, no. Cuando van a sacar más botales. Un dos obvios, ¿qué les hago? A la marcha. Esa es la semilla, más larga y mocha. Un beso, un y a ver chua. Vengan. Un beso. Brown, 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 Brown. Su el su de Shake off. Son. Y me a abrir. Rolling. Un beso. WY hogy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!